Después de la victoria, que consiguió el Porvenir por 2 a 1 contra Luján, tuvimos la posibilidad de hablar con Ciro Campuzano. Este jugador debutante surgió en las inferiores del Porvenir. Y me imagino, Ciro, te saludo y me imagino que muy contento. Bueno, hola Germán. Sí, estoy demasiado contento. Muchos nervios al principio, pero después pude manejar un poquito más y agarrar un poco más la pelota. Lo que vimos en la cabina es que por ahí te costaron los primeros 5 minutos, pero después tomaste confianza, pisadita, saliste jugando. Bien. Sí, sí, al principio eran los nervios y después cuando medio me acomodé, después ya intentaba hacer lo mío, lo que yo sé hacer. ¿Cómo lo viste hoy al equipo en líneas generales? Al principio nos costó un poquito llevar la pelota, después al segundo ya salí y llegaron ellos al gol rápido y después la magia de Carrizo. ¿Y para vos te fue más sencillo jugar con tipos como Mesa Sánchez, unirlo en el medio, tipos de experiencia grandes que saben lo que es jugar en el porbe? Sí, sí, obvio. Ellos tienen mucha experiencia y me ayudaron mucho, me ordenaban. Está muy bueno jugar con ellos. Contanos un poquito de vos, vos sos categoría 98. Exacto, 98. Tenés edad de quinta división. Sí, sí. ¿Y cómo es el día a día? O sea, lo conocés a Carmelo, me imagino que es un tipo que está muy atento a los pibes del club. Sí, sí, Carmelo es un gran hombre. Él fue el que me ayudó a subir. Estoy muy agradecido a ellos. Gracias por el ratito, Ciro. No, gracias a vos, Germán. Gracias.